Suelte lo que tenga la mente Te digo yo represento Zonas suponentes, inteligentes Sonidos versáticos, los cabros Y hace años haciendo rap Me desintegro y es por eso No me enero como una culebra Estoy acá, no importa que me pierda Como un buen pastero Estoy acá, hago lo que quiero Me falta el ceniza, sin cericero Estoy aquí, no soy un bandolero Como un videorapero que intenta hacer Lo que es el más sinceramente Estoy tranquilo porque siempre Le dimos un aconsejo a todos los pinteres Equivando las cámaras como Niamh Y un progator, rookie stater Puede confundirse como un flyter Rockets, rap and flip Enganchar en choque, no es lo mismo Gritar a mi troquete en el estilo No es lo mismo en el barrio Un gramo contigo, no es lo mismo Tirar a barras con un talento innato Que el talento del miserable Te pase por el ñato Disculpe, nunca me gustó el lugar a pato Y si algún día lo dije, solo fue por arrebato Me dijeron un consejo Báñate y su pato Pero yo no creo en nada Solo en Dios, otro trato Me siento bien cuando la música está sentida Sana la herida Como el hielo, lo que de vida cumple Los sueños siempre fueron simples Un home studio, ser cantante Y pa' delante Y pa' delante siempre DJ TCR Quemándola con la mesa ¡Biensobiera con las manos! ¡Biensobiera con las manos! ¡Biensobiera con las manos! Gracias.